Pero ¿cómo así que usted se va a ir? Es que nadie tiene la valentía que usted tiene, Mateo. ¿Y cuál cree que sea el motivo de esas amenazas? Evidentemente todas las denuncias que ha hecho Mateo García en la revista. Armar el rompecabezas de nuestra historia actual para que el público común y sobre todo los jóvenes comprendan la situación que está viviendo el país. Mateo García